El 5 de octubre viajamos, la idea de pintar mural son más o menos en 12 días así que el 17 de octubre tendría que estar finalizada la obra para contarte un poco la propuesta es pintarlo con 35 muralistas profesionales pero seguramente se van a destinar dos días para trabajar con gente del lugar o quienes se quieran acercar y participar de esta obra Va a ser el más grande del mundo Va a ser el más grande del mundo, por 4.000 metros cuadrados, toda la costanera justamente Ahora el más grande está en Brasil En Brasil con 3.600 metros cuadrados Bien, y estos artistas entre los 35 que estás incluido son argentinos y también... Hay argentinos y paraguayos En realidad también un poco el mural es una alianza entre los dos países, Argentina y Paraguay y un poco el mural es pintar esa división, transformarla en arte ¿Cuánto hace que te dedicas al muralismo? Y hace alrededor de 15 años, 16 años más o menos A los 18 años arranqué, así que... ¿Ha viajado por muchas partes del mundo? Sí, he tenido la suerte de conocer gran parte de Latinoamérica Bueno, en Centroamérica también estuve, en Honduras pintando Pinté en Colombia, Paraguay, Perú ¿Y qué técnica sabés usar? En realidad la técnica que uso en el mural es pincel y aerosol Con aerosol generalmente voy dando un poco lo que es el trabajo de sombras, luces Ok, estoy acá como el mural es el pincel y aerosol generalmente, Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias ad